¡Suscríbete al canal! Eres mi camino, eres el refugio, donde estoy seguro Hoy vengo a adorarte, quiero exaltarte, quiero cantarte, mi vida entregarte Dale, dilo Papá, yo te anhelo y te necesito, quédate conmigo, oh mi Cristo Papá, yo te anhelo y te necesito, quédate conmigo, oh mi Cristo Mi amado, no importa cuantas veces te he fallado, no, yo sigo aquí agarrado de tu mano Cambiaste mi lamento en alegría, con tu luz Señor, me has dado nueva vida No encuentro la forma de a ti agradecerte, gracias por ver hacia abajo y tu recogerme Quiero alabarte y cantar todos los días, porque tu Señor cambiaste toda mi vida Las tinieblas con tu luz desaparecen, cuando te adoro el pecado desvaneces Tu amor consume lo que hay en mi ser, y tu gracia infinita, yo puedo ver El pasado oscuro que había no atormenta, pues yo sigo aquí y voy fijo a la meta Hoy alzo mis manos y al mundo yo le grito, gracias Jesús, te adoro Dios bendito Papá, yo te anhelo y te necesito, quédate conmigo, oh mi Cristo Papá, yo te anhelo y te necesito, quédate conmigo, oh mi Cristo Gracias sublime, amor como el tuyo irrepetible, es fuerte y valiente, un amor accesible Existe en la tierra, también en los mares, autor de la creación, Él es mi Padre Creador de las galaxias en tan solo unos segundos, es por eso que es palpable Su amor por todo el mundo, misericordia y gracia anonda todos los días Mucha vida y alegría para la mía, pinta de colores, mi universo Yo puedo plasmar maravillas en mis versos, no existen errores en ninguna de sus obras El escritor más grande de la historia, quiero que mi vida sea testimonio vivo De lo que día a día Dios hace conmigo, el enemigo quiere que engerra mi talento Pero se le olvida que a Jesús yo represento Papá, yo te anhelo y te necesito, quédate conmigo, oh mi Cristo Jerusalén estudio, junto a Gerber, es creativo musical, jajaja L-E-O-E Gracias papá por todo, te necesito, te amo, quédate conmigo Leo Yo teđoro, te amo, quédate conmigo, céd compete conmigo Yo te amo, quédate conmigo, v 잘�ate conmigo, v non es nakWatch SAN